Tienes un foco controlado con dos apagadores de escadera pero te das cuenta que te hace falta un contacto En este video te diremos como agregarlo Curso de instalaciones eléctricas capítulo 97 Quédate a ver el video y aprende Tenemos una serie de videos donde te enseñaremos desde como instalar una cometida monofásica Hasta el último apagador y contacto de la instalación eléctrica de tu casa Te invitamos a que los veas Una vez que bajamos el interruptor destapamos el chasis Vemos que cables llegan a un apagador de escalera, el negro y dos amarillos Y en el otro apagador de escalera llegan el rojo y los dos amarillos Aquí donde está el negro y los dos amarillos vamos a colocar el contacto El negro debe ser la fase por normatividad Tendríamos que verificarlo si no supiéramos Aquí ya sabemos que así es Ahora lo que vamos a realizar es quitar los cables del apagador de escalera Y mover este apagador de escalera y colocarlo en la parte superior En la parte inferior colocamos el contacto El nuevo accesorio que nos hace falta Destapamos la caja Vamos a agregar otros dos conductores Por lo tanto en este caso quitamos los cables Y le agregamos el cable blanco que es el neutro Que es el que nos falta para el contacto Y el cable verde que es el conductor de puesta a tierra También nos falta para el contacto El negro que es la base Lo vamos a puentear Para el apagador de escalera y para el contacto Colocamos los conductores Una vez que ya llegan a la caja Vamos en este caso Hacer un puente entre apagador de escalera Y el contacto Con un cable negro Observen Ya que esta línea es de la Modus Pro Donde dice L o F Ahí hacemos el puente Del apagador de escalera que está arriba Al contacto que está abajo Puede decir L o F Ahora La fase que viene de la alimentación Que ya existía Lo vamos a colocar en el otro tornillo del contacto Y así es como también alimenta A través del puente del apagador Observen Donde está la letra L Ahora vamos a colocar El neutro solamente al contacto Donde dice N Observen Y el conductor de puesta a tierra Solamente en el contacto Ahí en el símbolo Como de un pino invertido Posteriormente colocamos Dos puentes que son de color amarillo En el apagador de escalera En uno o en dos En esos números Es indistinto el orden Aquí estamos colocando un contacto Donde ya existe la fase También lo pudimos haber colocado En el otro apagador Solamente que ahí llega el retorno Tendríamos que meter fase Neutro Y conductor de puesta a tierra Fijamos el chasis Ahora los dos cables nuevos que agregamos El cable blanco Que es el neutro Lo vamos a conectar con los cables Blancos que ya existen en esa caja Y el cable verde Del contacto Lo vamos a conectar Al conductor de puesta a tierra Que también ya está en esta caja Colocamos la tapa ¿Qué tal te está apareciendo el video? ¿Crees que puedes llevarlo a la práctica En tu casa? ¿Tienes apagadores de escalera Donde no hay contactos? Subimos al interruptor Y comprobamos Vean Enciende y apaga Enciende y apaga Y vemos ahora Comprobamos el contacto Con un taladro Que vamos a ver el sonido Y su movimiento ¿Qué tal te pareció el video? Te esperamos en el próximo capítulo Aprende y capacítate Cométanos si te ha gustado el video O si tienes alguna duda No te olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que recibas notificaciones De nuestros nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias!